Hola, soy Rodrigo Mendoza con SHB Café. Bienvenidos a nuestra nueva serie, La Ciencia del Café. Hoy comenzaremos con lo que es el tostado. Tostar café obviamente es una de las partes más importantes para desarrollar sabor. Con tres diferentes tipos de calor, conducción, convección y radiación, podemos desarrollar sabores que nos gustan y generarle al café ese color oscuro y esa textura purosa que nos gusta, listo para moler y extraer. Vamos a enfocarnos hoy en los cambios físicos y químicos que ocurren a nivel molecular dentro de un grano de café al tostado. Comenzando con lo que es la temperatura del tostado. Comparado con otros productos que también requieren tostado como lo que es el cacao y algunas nueces, el café requiere la temperatura más alta para darnos las características que deseamos. Para darnos esas reacciones químicas, el café requiere una temperatura de 190 grados centígrados o más y mantenerse ahí por por lo menos un tiempo mínimo. El producto final va a tener una temperatura entre 200 y 250 grados y los buenos tostadores pueden hacer o un tostado muy rápido de 3 minutos con un calor muy intensivo o un tostado más bajo y más lento ya sea de 20 minutos o por ahí. Entre esos grados de tostados la indicación más obvia es el color. Si te fijas, el café verde para empezar no es 100% verde, tiene rasgos de azul y de gris y bueno, cuando la temperatura empieza a subir, este café va a cambiar a un color blanco, luego amarillo, naranja, café, café oscuro y eventualmente casi negro. Y ahí es cuando realmente te das cuenta que el color tiene mucho que ver con el sabor del café. Pero además del color, hay muchísimos cambios estructurales. El café tiene una milagrosa estructura que nos permite generar ese buen sabor que tiene. Si tomamos el café verde y lo moliéramos y luego lo pasáramos con un tostado usando los mismos procesos que usamos siempre, no nos generaría esos desarrollos de sabores que nos gustan. El cambio físico más obvio es que los granos de café se expanden muchísimo, pueden hasta duplicar en tamaño y la microestructura va a cambiar de una más densa a una más porosa. Esto tiene que ver con el hecho de que se están generando gases dentro del grano de café que empiezan a expandir y a generar presión de adentro hacia afuera. Y ahora las paredes celulares también van a cambiar de una estructura. El calor causa que cambien de una estructura más rígida a una más elástica y permite esa expansión. Comparado realmente con otras plantas, las paredes celulares del café son más gruesas de lo común. Pero al tostar, estas células van a quedar vacías, ya que todo el citoplasma que las habitaba va a ser empujado y reemplazado por los gases que están siendo creados. Y bueno, el producto terminado no va a ser solamente más grande en volumen, pero también mucho más poroso. Y otro cambio que afecta a esta misma porosidad es la deshidratación. El café verde tiene entre un 10 y 12% de humedad. Y bueno, dependiendo de las conexiones de tostado, el producto final va a tener como un 2.5%. Esto obviamente se debe al cambio de temperatura que va a vaporizar toda el agua. Pero algo muy interesante es que mientras esta agua se vaporiza, hay agua que se está creando como un producto de las reacciones químicas que ocurren dentro del café. Estas reacciones químicas, el orden en que ocurren y el tiempo de reacción son las que determinan los sabores. Y bueno, obviamente dependen de la cantidad de agua que está disponible. Entonces todo esto es bastante interesante y es por eso que los tostadores buenos pueden controlar el calor. Y al hacer eso, realmente generan esos sabores que nos gustan y pueden generar tantos sabores diferentes con el mismo café verde. Esta deshidratación va a causar un grano que es más grande, pero más ligero. Y este cambio de peso, esta pérdida de peso se le conoce como merma. El café normalmente va a perder entre el 12 y el 20% al tostar, dependiendo claro de la calidad del producto inicial y del grado de tostado. Hay una fórmula interesante, se las dejo aquí si les interesa. Pero realmente mientras más vas a tostar el café, más se va a mermar, más peso va a perder. Y va a perder más peso al principio del tostado, ya que es cuando todo el agua se vaporiza. Otra parte que contribuye a la merma es la cáscara natural que trae el café verde. Cuando empiezas a subir la temperatura y se generan gases y el grano empieza a expandir, esta cáscara se le va a caer y nuevamente se quema aquí en tu tostador, atribuyendo aún un porcentaje de tu merma. Y bueno, la última cosa que quiero discutir es la migración de lípidos hacia la superficie del grano. El café contiene un 18% de lípidos, que son solamente aceites y grasas que habitan en membranas independientes dentro de la citoplasma celular. Ahora, cuando estos gases empujan todo ese citoplasma, los lípidos tienen que ir a algún lado. Ahora, la pared del grano que se ha generado es más porosa, lo que permite que estos lípidos salgan a la superficie y les dan al café recién tostado un brillo que el café verde no tiene. Muchísimas gracias por ver nuestro primer episodio de La Ciencia del Café. Si quieres aprender más de estos conceptos, te dejo este libro de Brittany Fulmer, muy bueno. Y si quieres aprender a tostar, te dejo este sitio, nuestro sitio, shbcafé.com. Además, ahí puedes también obtener diferentes cafés de diferentes orígenes tostados a tu manera y así puedes también tú empezar a probar diferentes cafés y darte una idea de las diferencias que se pueden generar con un solo café verde, dependiendo del tostador. Somos una operación muy pequeña, así que si me puedes dar un like, suscribirte, lo que sea, un comentario, te lo agradezco. Prometo no molestarte. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!